El rompió mi corazón y sin razón me mandó a la calle ¿Qué hace falta? Yo cambiaré por ti Soy muy sexy, un coco no está cerrado pero por ti La llave buscaré ¿Qué hace falta? Yo cambiaré por ti Soy muy sexy, un coco no está cerrado pero por ti Tengo la llave de tu corazón ¡Cállate!